Recibe toda la gloria y toda la honra porque es tuya mi Señor Gracias Jesús Mírame, tú me conoces bien Pues del polvo de la tierra me creaste Soplaste en mí ese aliento de amor Que me dio la paz, la vida y el perdón Cuando sola me hallé siempre estabas ahí Si te necesité no me fallaste Tú me viste llorar en mi soledad Cuando nadie me amó siempre me amaste Tú me amas como soy Yo perfecta nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor quiero serte fiel Pues me amas como soy Yo no sé si puede darle las gracias al Señor Cuéntame lo que nunca imaginé Los milagros que tú has hecho por amor Deseché esa vida de maldad Y nunca más quiero volver atrás Cuando sola me hallé siempre estabas ahí Si te necesité no me fallaste Tú me viste llorar en mi soledad Cuando nadie me amó siempre me amaste Se atreva a decirlo Tú me amas como soy Tú me amas como soy Yo perfecta nunca fui Pero yo te conocí Aleluya Recibiendo tu perdón Tu poder me transformó ¡Escólo! 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 Aleluya, pues me amas como soy Aleluya, pues me amas como soy Hay alguien que por aquí puede levantar su mano y darle gracias Porque Él nos ama, Él nos ama Alguien por aquí, alguien por aquí Alguien por aquí que se atreva, que se atreva Aleluya, pues me amas como soy 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 Yo perfecta nunca fui Pero yo me conocí Recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor, quiero serte fiel Aleluya, pues me amas como soy Gracias, Señor Aleluya, pues me amas como soy Gracias, Jesús Si lloras de alegría Quizás la gente dice es contraproducente que alguien pueda llorar de alegría Gracias, Jesús 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 Gracias, Jesús